Mi nombre es Franco Paltrinieri, tengo 28 años, vengo de Buenos Aires, Argentina. Hace cuatro años salí de mi casa, dejé la oficina, terminé la carrera de mercadeo para emprender este viaje con Clarita. Es una Volkswagen del año 85 desde Argentina con el objetivo de llegar a Alaska. Hoy estoy en Salvador, son 13 países. Transformé en Paraguay a Clarita en un food truck, que es un carro de comidas. Así que este sábado en Salvador vamos a estar organizando un evento, una choripaneada, para apoyar el viaje en la ciclovía de Ciudad Merliot. Así que a todos los salvadoreños, a todos los guanacos que se quieran sumar, bienvenidos, más que invitados. Esto va a ser el día sábado a las 12 del mediodía en adelante. Y aquellos que se quieran sumar, se pueden subir al Facebook de Ruta Salvajes también, buscan Ruta Salvajes, van a ver el logo de una combi de Clarita, Celeste y Blanca. Así que aquellos que quieran prenderse en el viaje, bienvenidos. Salí de mi casa y la combi se rompió a las 10 cuadras. Recuerdo que cuando se me rompió no sabía cómo hacer. Salí sin saber nada de mecánica, salí sin repuestos, salí sin herramientas, prácticamente muy responsable, como me decían. Pero bueno, todo se puede aprender, así que a lo largo de estos cuatro años me fui metiendo más en el mundo de lo que es Volkswagen, de estos motores. Y bueno, se me ha roto en el sur, se me ha roto en el norte, se me ha roto en las montañas. He tenido que hacer 200 kilómetros de ride para ir a buscar un repuesto hacia un pueblo y luego hacer otros 200 kilómetros para volver. He llevado gente de todo tipo, campesino, gente que está en la ruta, viajero, mochilero, viajera, cualquiera que necesite una mano, acá la tiene. Yo estudié mercadeo, trabajaba en una consultora americana y en el viaje me ha tocado trabajar en metalúrgica, en taller de carro, en el Mundial de Brasil del 2014 vendía cerveza y sándwiches en la playa. De todo he hecho, trabajé en bares, en restaurant, en bares donde eran de mala muerte, donde terminaban a los cuchillazos y vos decís, ¿quién me metió acá? Pero el viaje te lo pide y en un momento pidió hacer esta transformación del carro y la verdad que acerté ahí, una de las pocas veces en la vida que acerté hoy. Somos una sociedad espectacular, todos, cada país tiene sus problemas, esos problemas coinciden en todos los países. Pero hoy yo estoy acá en Salvador gracias a la gente que me ha dado una mano en cada país, gracias a todos los salvajes como yo los bauticé. Hoy los salvajes de Salvador son los que me están dando una mano, ustedes. En las redes sociales a los salvajes salvadoreños que se quieran prender, buscan rutas salvajes, al costado está el nombre en inglés, van a ver el logo que se encuentra aquí de Clarita, celeste y blanca, así que súmense que ahí voy actualizando todos los movimientos. Arriba mi gente, muchísimas gracias por el aguante y aprovecho y saludo a todos los guanacos que desde que llegué a Salvador me tiran muy buena onda. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.